Qué bueno que continúan con nosotros en nuestro programa Marco de Referencia. Ahora continuamos con nuestra especialista en Economía Internacional y Política Internacional, Yelandra Sanz. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que todo también. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, fíjense, en esta semana en la parte internacional todo estuvo bastante dinámico. ¿En qué sentido? Se inicia el CLG-20, donde fue en esta ocasión Bali, fue en Bali y este brilló por la ausencia de Putin. Pero algo inusual sucedió en esa dinámica y es que Xi Jinping mostró una parte de su músculo diplomático y político. Había tensiones, pisuras y pocas expectativas en la cumbre del G-20, pero en ese entonces, en esas jornadas, se sentó aparte con Biden, donde anunciaron prácticamente acuerdos, fortalecimientos de lazos diplomáticos, pero también Xi Jinping le dio una alerta a Biden, mi querido amigo. Le dijo, mira, zona roja, no meterse con el tema de Taiwán. Entonces, a raíz de ahí, hubo una dinámica bastante extraña porque primera vez que se le puede escuchar a Xi Jinping criticar la invasión de Rusia hacia Ucrania. Así mismo lo dijo diplomáticamente, señores, diciendo que, bueno, vamos nosotros a respetar la integridad territorial. Por otro lado, al mismo tiempo se ve que hubo un incidente en Polonia donde cayeron dos bombas de fabricación rusa, pero estaba en silencio, querían achacárselo a Rusia, pero realmente procedía desde Ucrania. Luego de que se determinó que fue desde Ucrania, pidieron disculpas, pero el presidente de Alemania, Alof, dijo que su culpa de Rusia sea como sea. Pero me sorprendió un asunto, Yelandra, es que todo el mundo de una vez salió a culpar a Rusia. Y todavía. Hoy en día, ahora mismo, hay un caso que está en Suecia con respecto a un sabotaje de Nord Stream 1, Nord Stream 2, los gasoductos que alimentan en Europa, puesto que encontraron restos de explosivos y hay fuga de gas. Entonces, en lo que llega, vamos a ver a quién apuntan el dedo, si a Ucrania o a Rusia. Pero hubo un asunto interesante que los medios resaltaron. Parece que hubo cierto roce entre el primer ministro de Canadá y Xi Jinping. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en una conversación aparte, el redactor de prensa, el secretario de prensa de Trudeau, estaba grabando y filtró la información. Entonces, eso fue muy improcedente. Porque cuando tú estás a puerta cerrada, lo que se estila es más bien sentarse y hablar lo que es de prudencia estatal. Luego, se hace público cualquier moción, cualquier colaboración o cualquier acuerdo que se haya determinado dentro de esas puertas cerradas. Entonces, ¿qué pasó? Grabaron todo y se filtró. Hoy no le gustó a China, ¿verdad? Sí, pero te digo algo. Primera vez también veo que China y Japón andan de las marcas. También esta semana estuvo la Cumbre APEC, que es el Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico, donde Japón también se sentó con China, reconoció su mandato, su liderazgo de Xi Jinping, que es su tercer mandato, pero también hablaron de Corea del Norte, que sigue lanzando sus bombas. Ahí vi que Goldito tiró un misil. Sí, fíjate algo. No lo tiró durante la Cumbre G20. Sí, es cierto. Pero en APEC, en esta Cumbre de Asia-Pacífico, sí lo tiraba. O sea, eso es algo manipulado. Cuando tú analizas como la dinámica internacional, tú dices, ok, ¿por qué en el G20 él no hace ensayos? Ah, no. Después que va a otra Cumbre China, hace ese ensayo. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿A quién responde Corea del Norte? Eso es una dinámica bastante interesante. Según tu experiencia, estos acercamientos entre Japón, China, esta misma conversación con Biden y Xi Jinping sobre el tema de Taiwán, ¿crees que las tensiones ya bajaron ahí? No, no, no. Ahora mismo va a ser un músculo... Todo el mundo va a mostrar su... Fíjate que es primera vez que Estados Unidos ha bajado el tono bélico en cuanto a China. A raíz de esta cumbre del G20, ha sido como, te reconozco bien, pero con el tema de Taiwán, aquí, ¿quién demostró su destreza y su capacidad diplomática? La demostró China. También recuerda que Estados Unidos está teniendo un problema interno. Ahora mismo, la que era presidente de la Cámara de Representantes, Pelosi, Nancy Pelosi renunció al puesto. Después de tres periodos, sí, ella ganó, ya fue reelecta nuevamente, pero renunció a la representación de la presidencia de los demócratas. Coincide, uno, con que la mayoría de la Cámara de Representantes está compuesta por republicanos. También por el lanzamiento de la candidatura de Donald Trump, a cual yo también sospecho, le doy la lectura, de que ella puede ser una de las candidatas para proyectarse como la presidencia en los Estados Unidos para el próximo 2024. ¿Tú crees que Biden no va? Que no puede. ¿No puede? No puede. Condicionalmente, si puede. No, ya no puede. Bueno, señores, gusto tenerte aquí. Gracias. Señores, te hemos sacado del tiempo. Esperemos que el programa haya sido de desagrado y nos vemos en una próxima entrega.